Rocío Jaña pregunta por las cámaras y micrófonos. Sí, están apagados. Cuando llegamos a la parte de preguntas, aparte de lo que ya he comentado que podéis compartirlas tanto en el slido como en el chat, levantáis la mano y os damos la palabra. Y entonces ya podréis conectar tanto el micrófono como las cámaras. No es que no funcione, es que ahora mismo lo tenéis deshabilitado. Bien, ahora vamos a empezar ya directamente. El tema de hoy es compartir los principios de comunicación científica, sobre todo canales y herramientas a los que podéis recurrir en el caso de que queráis empezar o queráis mejorar vuestra comunicación científica, sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia. Esta es una actividad que se enmarca en el ECRI, que es la Early Career Researcher International Network, que es una colección de actividades que pusimos en marcha en el Global Council, dirigidas a los jóvenes investigadores, para ayudarles con temas de conseguir trabajo, buscar becas, mejorar en las tareas de comunicación y mejorar también en su networking, para avanzar en su profesión. Muy, muy, muy breve índice de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, os voy a dar muy brevemente cuál es el objetivo de esta sesión, para que lo sepáis. Hablaremos de qué es y qué no es comunicación científica, porque es un término bastante sencillo que a veces puede confundir. El grueso de la presentación vamos a hablar de canales y herramientas a los que se puede recurrir para comunicar ciencia online y luego conectaremos esos canales y herramientas con los distintos perfiles profesionales para que, haciendo unas pocas recomendaciones, podáis elegir cuáles son los que más os convienen para lo que queréis hacer y para los recursos que tenéis disponibles. ¿Qué vamos a compartir? Vamos a ilustrar las posibilidades online potencialmente utilizables por parte de los investigadores para comunicar ciencia. Ni más, ni tampoco menos. Y para hacerme una idea de lo que entendéis vosotros por comunicación científica, me gustaría que fuerais ahora al ESLIDO. Tanto podéis ir utilizando el código QR o el link que he compartido antes y si no, ahora os comparto otro, si lo hubieseis perdido, y me contestarais solo en tres palabras, que es para vosotros o que entendéis vosotros por comunicación científica. Y así. Parece que ya empiezan a agotar. Vamos a ver. Parece que divulgación gana. Diálogo, información, llevar la ciencia a otros, transferencia de conocimiento, transmitir ciencia al público general, democratizar la ciencia, difusión de resultados. Difusión de resultados, divulgación, transferencia de conocimiento, parece que gana. Difusión de resultados. Muy bien. Muy bien. Me gusta mucho esto que estáis poniendo. Como veis, hay muchas cosas, entendemos muchas cosas distintas por lo que es comunicación científica, y por eso es importante que lo definamos claramente. Pero es claro que llevan una gran ventaja la divulgación, la transferencia de conocimiento, difusión de resultados y el diálogo. Me gusta mucho lo que estáis compartiendo. Vamos a volver a la presentación. Y vamos a profundizar en ello. ¿Qué es comunicación científica? Esta definición, que es un poquito académica, está adaptada de una convocatoria de la Comisión Europea, que define la comunicación científica como una actividad que informa a los ciudadanos sobre ciencia, que abre la ciencia a la sociedad, que empodera a los ciudadanos para participar en actividades y debates de corte científico. Es decir, se habla del diálogo, se habla de la transferencia, se habla de informar. Típicamente es llevado a cabo por distintos perfiles, periodistas, los propios científicos y otros actores del ambiente de investigación y desarrollo. También pueden ser comunicadores. Podemos hablar, para ser más concretos, de tres aspectos distintos de la comunicación científica, que serían la divulgación, la diseminación y la comunicación pública de la ciencia. Voy a hablar de uno por uno, de cuál es la función, de cuál es el emisor y el receptor de cada uno de estos aspectos de la comunicación científica, que no son exactamente iguales, aunque a veces pueda parecerlo. En primer lugar, tenemos la divulgación, que es probablemente con diferencia de lo que más se ha mencionado anteriormente. Su función es hacer que el conocimiento científico sea comprensible y accesible para el público general no científico. Y un ejemplo de ello sería un artículo en un medio generalista. Típicamente, el emisor en la divulgación es un científico y el receptor es el público general. La divulgación en inglés es lo que normalmente se llama scientific popularization or science outreach, para que no os confundáis con otros términos. En segundo lugar, tenemos la diseminación, que creo que no se ha hablado en las respuestas anteriores, nadie ha mencionado diseminación como tal, sino que se ha hablado de transferencia de conocimiento. Eso sería lo mismo. Su función es facilitar la asimilación y el uso de los resultados de la investigación científica. Todos los que estamos en la sala, estoy convencida de que hemos hecho diseminación en algún momento, bien porque hemos publicado un paper, bien porque hemos llevado un póster a una conferencia. En el caso de la diseminación, tanto el emisor como el receptor son típicamente científicos. En inglés, cuando se habla de diseminación, generalmente se habla directamente de dissemination or scientific communication. La diseminación, sobre todo los que estáis escribiendo o habéis escrito recientemente proyectos para obtener financiación, estaréis muy relacionados con la diseminación porque ya es un apartado fijo siempre en las propuestas, en lo que tienes que explicar tanto tu proyecto de diseminación de resultados como incluso de comunicación de resultados. Por último, tenemos el término que es así más paraguas, que es la comunicación pública de la ciencia. Su función es informar e interactuar con la sociedad para mostrar cómo ésta puede beneficiarse de la investigación científica. Un ejemplo bastante típico serían las redes sociales de un proyecto cuando se ponen en marcha antes de que ese proyecto científico tenga siquiera resultados, que simplemente es comunicar que estás haciendo una investigación y que estás ahí, que estás trabajando. En la comunicación pública de la ciencia, los emisores ya no tienen por qué ser simplemente o solamente, mejor dicho, científicos. También pueden ser periodistas, pueden ser comunicadores y los receptores, el público general. En inglés, comunicación pública de la ciencia es lo que se llama generalmente science communication, que también se utiliza muchas veces como término paraguas que cubre todo. Pero es importante, puede que no para los biólogos de bancada, pero entre la comunidad que estudia la comunicación científica, no confundir el scientific communication y el science communication es importante. No sé si hay una pregunta. Rocío Jaña, ¿puedes compartir las fuentes de estas definiciones, por favor? Sí, te puedo decir que estas definiciones, tal cual, me las ha dado Carolina Moreno, catedral de periodismo de la Universidad de Valencia. Y sé que hay, sí, que también me dijo que había cierta discusión, sobre todo quién era el emisor y quién era el receptor en el caso de la divulgación. Que hay muchos periodistas y comunicadores que dicen que ellos también hacen divulgación. Yo ahí más no me meto. Como habéis visto, en estos tres aspectos, divulgación, diseminación, comunicación, se diferencian en lo que es la función, se diferencia en quién es el emisor y quién es el receptor, pero lo que no se diferencian es en los canales y clientes que se pueden utilizar para llevarlas a cabo. Y eso es después de todo de lo que vamos a hablar hoy. Canales y herramientas online que se pueden utilizar para comunicar ciencia. Como vamos a ceñirnos solo al campo del online, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de newsletters o boletines, páginas web o blogs, vídeos y podcasts, y webinars o eventos online en general. Puede que ya os hayáis dado cuenta, están ordenados de izquierda a derecha por orden creciente de esfuerzo recorrido, de recursos que hay que invertir para comunicar a través de cada uno de estos canales o herramientas. Las redes sociales son muy sencillas, no es necesario dedicarle mucho tiempo si no se quiere, se puede invertir solo unos minutos en lo que lleva de ir y volver de casa al laboratorio, si vais en transporte público, si conducís no, por favor. Pero según vamos avanzando hacia la derecha, son necesarios más recursos de tiempo para ponerlo en marcha o incluso de dinero, que hay que invertir en plataformas y en especialistas que te ayuden a gestionarlo. Empezando por las redes sociales, que son los que requieren menos recursos, hay de muchísimos tipos, incluso aunque hay alguno de vosotros que diga yo es que no uso redes sociales, creo que estáis equivocados porque sí que las usáis. No solo las que son más típicas, son redes sociales, no solo Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera de estas es una red social. También hay redes sociales profesionales como LinkedIn, Researchgate, Academia.edu, que sirven para subir los currículums y poner accesibles papers y poner públicamente nuestro perfil científico. También son redes sociales, o se consideran redes sociales, WhatsApp y Telegram, que son redes sociales de círculos mucho más estrechos, más personales. De todas maneras, las redes sociales permiten, sobre todo las públicas, permiten crear marca personal, que la gente te conozca, que la gente te pueda seguir. El tipo de contenido que se puede compartir depende directamente del tipo de red social, puedes compartir texto, puedes compartir imágenes, vídeos, hay redes sociales que están especializadas en cierto tipo de contenido, por ejemplo, imágenes con Instagram, vídeos en YouTube. Dependiendo del tipo de contenido que vosotros podáis, queráis crear, conseguiría un tipo de red social u otra. Y la verdad es que os recomendaría elegir aquellas que resulten más orgánico su uso, que no tengáis que hacer una adaptación muy grande para poder utilizarlas con eficiencia y cómodamente. Todas las redes sociales permiten comentar noticias de actualidad, es decir, hacer divulgación o hacer comunicación pública de la ciencia. Permiten diseminar el contenido de investigaciones y papers propios y ajenos, incluidos los preprints. De hecho, ya hay algunas investigaciones que relacionan la presencia en redes sociales de trabajos con un aumento de su impacto y su número de citas. También permite conectar y pertenecer a redes temáticas, es decir, que no solo las redes sociales son útiles desde el punto de vista de la comunicación, sino que también son útiles desde el punto de vista del networking. Y os permiten debatir con otros científicos y también permiten debatir con el público general. En segundo caso, os presento la opción de usar las newsletters o boletines electrónicos. Las newsletters permiten enviar al correo información periódica a gente previamente interesada en un TEPA concreto. Se puede automatizar muy fácilmente tanto la suscripción como la distribución del enlace por redes sociales o por webs. Existen multitud de servicios gratuitos. A mí me ha sorprendido hasta qué punto hay servicios gratuitos que se pueden usar hasta alcanzar cierto número de suscriptores. El líder indiscutible actualmente es MailChimp, pero como saben que son líderes indiscutibles, son cada vez más caros, de manera que están suscrito ahora otros servicios, como Constant Contacto, SendinBlue y muchos otros, que se pueden usar para automatizar tanto la suscripción como la distribución de las newsletters. Las newsletters, dependiendo, tú puedes poner la periodicidad que te venga mejor. Hay gente que las hace semanales, que necesita mucho más recursos. Hay gente que las hace mensuales, bimensuales, trimensuales. Yo las he visto también de hasta de seis meses. Yo creo que lo más rocenable es la mensual o bimensual, personalmente. Pero ya todo depende del tiempo que le quieras dedicar. El tiempo que hay que dedicarle es un tiempo previo de diseño, de hacerlo atractivo y que tampoco tengas que inventar la rueda cada vez que quieras enviar el newsletter, que te puedas ceñir a un diseño preestablecido. Y luego el contenido que vas creando a lo largo del mes, si queréis hacerlo mensual, y mensualmente se envía a los suscriptores. Obviamente, crear una página web o un blog es otra de las opciones que tenemos a nuestro alcance. Permite hacer básicamente lo mismo que las redes sociales, al menos desde mi punto de vista, pero con más profundidad y obviamente más esfuerzo. He dividido aquí lo que entiendo por una página web y un blog, fiñéndome a que sea página web es algo estático y un blog es algo más dinámico, que puedes ir publicando de manera regular ciertas partes del contenido. Hay muchas opciones sencillas desde el punto de vista técnico y baratas para montar una página web o un blog. He listado ahí solo tres, pero debe de haber muchísimas más si tienes más conocimientos de informática de los que tengo yo. Uno es Blogspot, que es ya, que alguno, si lo conocéis os reiréis, porque ya es un servicio bastante antiguo. Es el servicio de blogs de Google, que no tuvo muchísimo éxito, o más bien que tuvo mucho éxito, pero se ha quedado anticuado. No es que inviertan mucho en diseño desde hace tiempo, pero sí lo mantienen actualizado en muchos otros temas. Entonces es muy fácil de abrir, es gratuito, consigues un dominio más o menos personal, es el dominio que tú quieras .blogspot.com y es muy sencillito. Hay gente que se queja, aparte del diseño, que se queja porque no ranquea muy bien en Google. O sea, que su SEO es bajo, sobre todo al principio. Yo creo que todos los SEOs al principio son bajos. No sé cuánto tiempo tarda Blogspot en ponerse fácilmente encontrable. Yo tengo un blog en Blogspot y tengo 6.000 visitas al mes y hace años que no publico absolutamente nada. O sea, que no estoy del todo segura si comparto ese aspecto, esa crítica de Blogspot. Otra opción que es muy sencilla, incluso creo que más que Blogspot, es Wix. Se monta en las páginas web, si estáis acostumbrados a usar PowerPoint, esto es poco más. Se puede hacer muy facilito, tiene un servicio gratuito. También puedes pagar un poco más si tiene unos servicios extras. Y son un poco lentas, en mi experiencia, estas páginas web, pero te sacan de un apuro. Y son muy, muy, muy fáciles de montar y necesitas muy, muy pocos recursos. Y finalmente, el líder del mercado, que es WordPress, creo que lo último que leí es que el 60 o el 70% de las páginas web actuales están montadas, al menos parcialmente, en WordPress. Así que tienes esa seguridad, que tienes un respaldo de una comunidad. Está el servicio WordPress gratuito, que creo que el .com y el .org es el que es, no es exactamente de pago, sino WordPress.com, tienes tu página web de manera gratuita alojada en servidores de WordPress y no tienes un dominio propio. Y en el otro caso, WordPress.org, tú contratas tu propio servidor, contratas tu propio dominio y utilizas el WordPress, es el marco en el que tú trabajas, es el frame. Yo he trabajado en Blogspot, he trabajado en WordPress y una vez monté una página web en Wix, yo lo que os recomendaría es el WordPress con tu propio servidor, si os lo podéis permitir. Creo que al final salen unos, dependiendo del servidor y contratando el dominio, pueden salir unos 100, 120 euros al año. La siguiente herramienta que se puede utilizar en online es el vídeo o el podcast. He de confesar que esto es en lo que menos experiencia tengo, no tengo ninguna experiencia haciendo podcast, tengo alguna haciendo vídeos, así que espero que aún así os sea útil lo que os comparto. Si alguno de vosotros, de los que están en la sala, tiene experiencia tanto en uno o en otro, sobre todo en el caso de los podcast, luego en la sesión de preguntas y respuestas, podéis levantar la mano. O, por favor, levantad la mano. En este caso, tanto los vídeos como el podcast, al contrario de lo que pueda parecer, requieren una presión profunda con anterioridad, tanto si es grabado en directo como si es un montaje posterior. Es necesario hacer un buen guión, hacer un buen montaje y es necesario invertir en recursos, bien porque los haces tú, los produces tú o porque los contratas y pagas las licencias, tanto de imágenes, de sonidos, de música, de las transiciones. El vídeo, en general, es la herramienta que está considerada más eficiente en la comunicación online a día de hoy. Hace un año y medio participé en una consulta ciudadana de comunicación científica y uno de los resultados que el proyecto concise de la Universidad de Valencia y uno de los resultados que se viven es que la gente afirmaba que ellos preferían ver un vídeo que leerse un texto. Así que es nota para navegantes. La creación de vídeos, la verdad es que actualmente, si tienes tiempo para dedicarle y aprenderlo, está al alcance de cualquiera, hay un montón de programas de calidad casi profesional que se pueden utilizar. Aquí menciono unos cuantos. Yo lo que he usado alguna vez es el QuickTime y es fácil, ¿no? Lo siguiente, es muy, muy sencillo. Y luego el resultado de esos vídeos se pueden subir a YouTube o a Vimeo o a cualquier otra plataforma, incluso a tu propia página web, si eso prefieres. El caso de los podcasts es parecido. Me refiero a lo que es la creación por medio de programas que son prácticamente gratuitos y su subida a plataformas que, de nuevo, son prácticamente gratuitas para el proveedor de contenidos, al menos. Y una cosa que a lo mejor es de interés y que yo he aprendido en esta presentación es que los podcasts son actualmente uno de los formatos con mayor crecimiento, un 30% anual, incluso antes de la pandemia. Y en especial en el periodo de pandemia han crecido los de ciencia y historia. Es decir, que hay un mercado ahí esperando y hay gente que está deseando escuchar sobre ciencia. Por último, el caso de organización de webinars y eventos. Que esto ya sí requiere de abundantes recursos organizativos, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista presupuestario. Es necesario contratar una plataforma, es necesario darle publicidad al evento, buscar plataformas de gestión de tickets, creación en el programa, en su caso, de una página web y de redes sociales asociadas, que además deben de estar provistas de contenido. Es especialmente complicado y costoso la organización de webinars y eventos de pago. Yo personalmente solo os lo recomendaría ponerlos en marcha si están respaldadas por una organización de reconocido prestigio y fácil reconocimiento de marca. Si la gente no se va a apuntar a un evento de pago, si no sabe quién es la gente que está detrás organizándolo. Ahora, no sé si necesitáis, claro, no lo he incluido aquí porque ya ha llegado un momento que estamos tan acostumbrados que no he querido poner aquí tipos de plataformas para poner en marcha un webinar, pero por supuesto tenéis Zoom, tenéis el GoToMeeting, tenéis Webex, perdón, Cisco Systems, Blackboard. Con la pandemia, ya veis, yo los he probado todos, me imagino que vosotros también. Es ver lo que ofrecen, los precios, quién puede tener acceso. Es decir, hay algunas plataformas que no funcionan en algunos territorios. Si queréis llegar a esos territorios es algo que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, este webinar en esta plataforma yo no podría hacerlo si tengo que comunicarme con gente desde China. Son el tipo de cosas que tenéis que tener en cuenta. Ahora os voy a dar unas recomendaciones conectando los tipos de canales con los tipos de perfiles profesionales. Para ello me gustaría volver a la plataforma de Slido. Os voy a compartir de nuevo. Podéis entrar o bien directamente por el código QR o con el link este que estoy pegando ahora para saber exactamente cuál es el perfil general de la gente que está ahora mismo en la sala. Esperad un momentito que voy a compartir. La siguiente pregunta. Ah, qué interesante. Sí que veo que más de la mitad, por lo menos de la gente que ha votado, sois investigadores que está empezando ahora en actividades de investigación científica y estáis interesados en saber por dónde empezar. Luego ha venido mucha gente solo por curiosidad. Hay unos cuantos que pertenecen a grupos de científicos con intereses comunes y debe haber un investigador senior, bienvenido, al que acaban de conceder un proyecto con financiación pública y que exige poner en marcha actividades de comunicación de la ciencia. Bien, pues vamos a ver... Vamos a ver si os puedo ayudar. Volvemos a la presentación. Esos son exactamente los tres perfiles que había yo identificado. Me imaginaba que la inmensa mayoría seríais científicos individuales, que he llamado aquí, en su mayoría científicos jóvenes, probablemente pre- o postdocs, que tenéis relativamente poco tiempo disponible, absolutamente ningún presupuesto, o eso es lo que he asumido yo, y muchas ganas. El objetivo de poner en marcha un proyecto de comunicación científica, aparte del obvio de comunicar ciencia y devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado, sería crear marca personal y creación de un portafolio de ScienceCom útil para avanzar en vuestra carrera profesional. En el segundo grupo estarían los grupos de investigación liderados por IPs junior o más senior, que son pequeños equipos que pueden coordinarse entre sí, que ya pueden alcanzar objetivos un poco mayores, que tienen ya pequeños presupuestos, sobre todo por el hecho de haberse agrupado, y su objetivo sería abrir posibilidades profesionales, tanto al grupo en sí como a sus miembros individuales. Y finalmente, aunque no sé si vamos a entrar mucho en esto, proyectos o organizaciones con grandes equipos, con recursos tanto personales como presupuestarios, y también obligaciones contractuales, y su objetivo, aparte de comunicar ciencia, que eso siempre lo doy como hecho de base, sería cumplir obligaciones derivadas de mandatos oficiales, si son organizaciones y contractuales, si vienen a través de la financiación pública de la ciencia. Así que vamos a ir uno por uno, y os voy a dar lo que yo entiendo que es una buena receta, que combine una inversión coherente de recursos con buenos resultados. En el caso de los científicos individuales, yo lo que, si no lo habéis hecho aún, os recomendaría abriros un perfil en alguna red profesional, en LinkedIn, ResearchGate o Academia.edu, aunque yo aquí no he visto a nadie que utilice Academia, la verdad, se utiliza muchísimo más ResearchGate, y poner ahí disponible y fácilmente encontrable vuestro currículum, vuestras publicaciones, y con vuestro itinerario personal. ¿Por qué? Pues para que cuando entableis relaciones con algún científico, y os vaya a buscar, que lo harán, os encuentre con facilidad, y luego a partir de ahí ya puedan encontrar alguno de vuestros otros canales. Si vuestro objetivo, aparte, es divulgar, diseminar y comunicar en redes sociales personales, os recomendaría cualquiera de las más populares que son redes abiertas, tipo Twitter, Instagram, Facebook, porque no sé qué edad tener. Hay mucha gente que lo sigue usando, aunque se dice que está en desuso. Yo elegiría aquello en la que estáis más cómodos. Una de las mejores definiciones que yo he oído alguna vez sobre cómo usar mejor las redes sociales sería usarlas mimetizando cómo eres tú en la vida real. Si tú eres muy extrovertido, pues serás muy extrovertido en redes sociales. Si eres más introvertido, eso se verá reflejado en tus redes sociales también, pero ser auténtico, no forzar algo que no sois. ¿Qué más podéis hacer? Aparte de abrir las redes sociales y comunicaros de una manera que os resulte más fácil, os recomendaría igual no abriros vuestro propio blog o abriros vuestra propia página web, porque eso requiere bastante tiempo, pero podéis contemplar la posibilidad de escribir post invitados en blogs o webs de divulgación. Nosotros en el Global Plan Council tenemos una iniciativa de este tipo, que en ECRI, si vais a nuestra página web, en globalplanconseed.org para ECRI, en ECRI Comunicación, creo que se llama, tenéis una convocatoria para que nos mandáis vuestros blogs del tema que os parezca mejor y después de una edición se puede publicar. Pero también hay otros muchos servicios, servicios, páginas web, está Prelights, que es un blog de Company of Biologists, que se dedican a publicar, sobre todo, comentarios de preprints. Luego también tenéis BotanyOne, que también tienen un blog en el que publican, yo creo que todos los días, post invitados. También si pertenecéis a alguno de los programas de plantae, plantae ambasados o plantae fellows, ahí también tienen un sistema de publicación, de post, de divulgación, semanales, creo. Por tanto, hay muchas opciones. Lo que no he encontrado yo aún son muchas opciones en castellano, en español, pero todo se andará. Seguro que hay por ahí. Simplemente que en el tema de biología vegetal, específicamente yo no lo he encontrado. También podéis contemplar como opción acudir como invitado a un canal de YouTube o a un podcast de divulgación. No es necesario abrir el canal tú mismo, pero simplemente romper mano acudiendo como invitado. O podéis contemplar la opción de integraros en equipos más grandes para unir esfuerzos e intentar objetivos más ambiciosos, como los siguientes. Si ya sois un grupo de investigación, podéis coordinaros, que ese es el poder del grupo, se pueden coordinar los miembros para diseminar en las redes sociales tanto del grupo como en las personales de manera coordinada, de manera que se llegan a crear campañas sin invertir ni un duro que llegan a una gran cantidad de gente. También, en el caso de grupos de investigación que no quieran invertir muchísimo tiempo, que no dinero, sino me refiero a tiempo, yo recomendaría crear una página web específica del grupo de investigación o del proyecto, lo que sea. Esta puede ser estática, es decir, no os sentáis obligados simplemente porque abrís una página web a incluir un blog en el que hay que publicar de manera regular, pero las páginas web estáticas hay que tener cuidado porque sí que hay que actualizarlas. Hay que actualizarlas en la vista técnica, los plugins en template y todo lo que hay por detrás, sino también si publicáis hay que actualizar el perfil, si alguien se va hay que actualizarlo también. No creéis una página web y os olvidéis para siempre porque entonces cuando la gente la encuentre casi seguro que estará desfasada y eso da muy mala imagen. Otra opción bastante bastante sencilla y que no requiere mucho que no requiere mucho muchos recursos es grabar los seminarios de los típicos seminarios de laboratorio para ponerlos online y llegar a un público más amplio. y abrir un canal de YouTube la verdad es que es muy sencillo no sé si lo habéis hecho alguna vez no te cuesta casi nada de tiempo tienes que actualizar un poco la portada y poner algunas de las algunas de las descripciones pero puede estar up and running en una cuestión de media hora y subir los vídeos es muy 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 sencillo. Está hecho para tontos. Por último en el caso de que tengáis ya un proyecto o formáis parte de una organización más grande ya podéis montar una estrategia de comunicación mucho más compleja. Por supuesto podéis seguir haciendo lo que ya hacían los grupos más pequeños comunicar en las redes sociales del proyecto y las personales de manera coordinada crear una página web específica y esta vez ya sí dinámica del grupo de investigación con un blog que tampoco en los grupos en los proyectos grandes con más de 10 socios es relativamente sencillo convencerlos de publicar un post en el blog al año o sea no es que se les esté exigiendo mucho. También se puede contemplar la opción de gestionar y crear newsletters de un tipo muy concreto que se llaman las policy briefs que son que están dirigidas no al público en general sino a legisladores en el caso de que vuestro proyecto vuestro proyecto dé resultados que puedan influir las políticas públicas tanto la redacción en magistración y policy briefs es una buena aproximación hay otros métodos mejores para acceder a legisladores pero estamos hablando solo de recursos online también podéis contemplar la organización de webinars y otros eventos online tanto con público general como con stakeholders aquí otra vez los legisladores el desarrollo el desarrollo regular de una newsletter ya no ya específica para legisladores sino para el público general y la creación por supuesto de canal de youtube canal de podcast que a veces puede ser que a veces puede ser lo mismo es decir tú puedes hacer un vídeo para youtube y luego el audio lo puedes subir como podcast tienes que fijarte mucho de que esté bien de que esté bien construido y que realmente valga la pena subir solo el audio que sea lo suficientemente informativo pero yo lo he visto hacer y es la verdad es que ahorra muchos recursos me gustaría terminar que ya estoy estamos ya en el final un par de recomendaciones muy pequeñitas y muy básicas la verdad a la hora de hacer comunicación científica tenéis que tener mucho cuidado y publicar y comunicar solo información verificada y relevante basada en datos y conocimiento científico ¿qué quiere decir eso? ¿que no podéis compartir opiniones? por supuesto que podéis compartir opiniones sobre todo si es en vuestras redes sociales pero cuando compartís opiniones tenéis que dejar claro que es una opinión y que no eso no es verdad solo porque tú seas biólogo que es un error que se ve mucho que los expertos empiezan a hablar de cosas los que son expertos se acaban opinando sobre cosas de las que realmente no son expertos y la gente se da cuenta y hace un flagrofavor a la comunicación en la ciencia en general hay que fijarse en que la información debe estar expresada organizada y diseñada de manera atractiva y sencilla adecuada especialmente al público destinatario no es lo mismo yo hoy sabía que la sala estaba llena de científicos y no he tenido que adaptar mucho mi lenguaje pero si la sala hubiese estado llena de adolescentes evidentemente tendría que haber hablado de otra manera pues cuando comunica ciencia es exactamente lo mismo de hecho voy a terminar ya con esta con esta diapositiva que es súper sencilla pero que resume muy bien uno de los de los problemas que probablemente tenemos en la comunicación científica que es que los científicos no nos acabamos de dar cuenta que tanto el mensaje el formato y el lenguaje son igualmente importantes el mensaje entendido como el contenido puede ser perfecto maravilloso basado absolutamente en datos y en evidencias pero si el formato y el lenguaje no acompañan no llegará en cambio si el lenguaje y el formato son atractivos está todo bien presentado y el mensaje es a falta de una palabra mejor una basura eso puede hacerse viral y por eso tenemos problemas graves con las fake news y la desinformación por tanto es muy importante cuando uno empieza a comunicar fijarse bien en que tanto el mensaje el formato y el lenguaje sean los adecuados para lo que quieres comunicar y con esto ya abro el turno de preguntas si es que las hay 12 12 14 15 16 16 17 18 18 20 21 Gracias.